¿Qué onda, Takuanda? Oigan, otra vez nos vamos a ir de pata de perro, como dice mi abuela, porque el día de hoy nos invitaron a la mole, así que vamos a ver qué tal se pone. ¡Hola! ¿Qué onda? Ya estamos aquí en la mole, aquí está Nadia acompañándonos. ¡Hola! Ahorita les voy a dejar sus redes para que la sigan y así. Y ya llegamos a la mole y vamos a ver qué es tu primera convención. Creo que sí. No me acuerdo. Así vamos a ver qué onda. Mientras están viendo imágenes de lo que fue la entrada de la mole, les voy a platicar un poquito. Juan Carlos Gutiérrez de Planeta me invitó a la mole para que viera un poco de las novedades que había, así que yo dije, bueno, jalo y nos fuimos el domingo. La verdad llegamos temprano porque pensamos que iba a haber mucha gente y la verdad es que no, no había tanta, lo cual fue bastante agradable porque nos permitió ver todos los puestos con calma y no estar ahí apretujándonos entre la gente. Sí, estoy hablando de ti, TNT. Entonces, me gustó bastante eso. Al llegar, lo primero que vimos fueron bastantes puestos de funkos. Había funkos por todos lados, de verdad, créanme. Había algunas figuras, había playeras. Y bueno, de entrada me fui directo al puesto de Crunchyroll porque desde que entré lo vi así y dije, bueno, yo soy de aquí. Crunchyroll tenía una dinámica, donde si les demostrabas que eras suscriptor premium, te daban un premio sí o sí. Tenían una tombolita de esas de bingo y si te salía una bola blanca ganabas uno de los pósteres que tenían ahí, que eran de Spy Family, de Blue Lock, que está bastante genial, y de Mob Psycho. También había otros premios como llaveros, playeras, en fin, pues ya era lo que te tocaba la suerte. Y volvemos a lo mismo, amigos. Yo soy una guerrera del señor que a mí nada se me da fácil porque volví a perder. Así que me tocó llevarme un póster. Obviamente elegí Spy Family, pero un poquito más tarde, entre el chisme y así, me regalaron los otros dos pósteres, así que fui la más feliz. Por fuera del stand de Crunchyroll, había decorados de Junji Ito, que vean por favor esto, y del otro lado había una imagen de Another, donde también estaba la tristemente célebre sombrilla para que te tomaras foto con ella. Después seguimos caminando, seguimos baboseando a ver qué había y nos encontramos este genial puesto de Chucky. Se trata de una tienda en línea llamada Children's Play Store, que tenía bastantes cosas de este peculiar amiguito. Y sí, la verdad nos quedamos un buen rato por ahí, lo admito, porque estábamos encantadas con todo lo que había y nos tomamos fotos con los Chucky. Este puesto que están viendo aquí, la verdad es que estaba muy bonito, porque todos los peluches eran tétricos. Desde el extraño mundo de Jack hasta demonios, la verdad es que quería todo de ahí. También nos encontramos a la planta piraña, vean nada más qué chulo está. Y por ahí al fondo también estaba Scooby-Doo para tomarse fotos. Después nos encontramos este puesto de botones, pero o sea, yo les estoy enseñando unos segundos nada más aquí en el video, pero la verdad es que nos quedamos bastante tiempo escarbando, encontrando algunos botones que no sabíamos que necesitábamos, pero necesitábamos. Y finalmente llegó el momento de acercarnos al stand de Planeta. Y pues mi gente, estamos aquí en el stand de Planeta en La Mole y vamos a ver qué es lo que hay por acá. Síganme para ver las nuevas. Primero, los libros de Minutauro, que Soy leyenda, es un clásico que debían de leer, está muy bueno. Nada que ver con la película, pero está muy bueno. Este es el cómic de Xari, Las fuerzas del mar, que está buenísimo. Bueno, si no han visto esa caricatura, véanla, véanla, Nadia, de los perversos, de las hermanas perversas. Cuentan como las historias desde el punto de vista de los villanos de Disney, están muy buenas. Star Wars, hay que faltar, aquí está. Pero vean, te voy a hacer agachada porque mira. Ve, para Grogu. Tengo un crush con Grogu, me lo quiero robar. Y el mandé a leer, el ar de imágenes. Pues bueno, qué les digo, también me encanta Star Wars. Siempre por friki, por siempre. Star Wars. Mira, Spyro en el escarado. Diario secreto de Peter Parker. De Guardones de la Galaxia. Square Girl. Loki. Y ya. Me lo quiero llevar. La enciclopedia de monstruos de Dragon Quest. Que es... Están super grandes. Y bueno, Dragon pues. Y aquí está todo lo de manga, vamos a ver qué traen. Para empezar, pues bueno. Os amo Tezuka, que es un clásico que deberían de leer. Este es de los tigres y los peces, por favor. Creanme. Solo más dos tomitos. Y la verdad que están bastante accesibles, 290. Está muy bueno. Y es una historia muy buena. Está adaptada en varias cosas. Tiene película. Hasta tiene un drama coreano. Que está bastante bueno también. Para que le echen el ojo. Morda and Core también. Lo acabo de leer justo este primer tomo. Y está bastante bueno. Es un bien más... Un tanto enmascarado. Pero está muy 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 bueno. Adol. De Osama Tezuka. Ay, qué bonito está. Quiero llevarme todo. Les decía que esta historia tiene varias adaptaciones. Tiene una película de anime. El drama y pues tiene la novela ligera también. Es una historia muy bonita. Muy conmovedora. Un tanto fundada de la chava. Pero está muy 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 buena. Deberían de leerla. Y Blue Lock. Estoy en un... Lo ahorita en Mood. Porque está en anime. Está muy bueno. Va chida. Adir, muéstranos de la parte... De cuál parte. De adelante. A ver, la de atrás. Del amor me hace la vista. Ay, soy un padre este, Anga. De la vista no hace el amor. Pero está muy padre. Y aparte tiene unas ilustraciones bien chidas, la neta. No me encanta el fútbol. Yo el fútbol lo odio, la verdad. Pero está muy bueno. Está bastante bueno. Y Parasite. Voy a hacer el Ozaki. No manches, se ven geniales juntos. Están bien bonitos. Y la historia está muy buena. Tiene un dibujo bastante gord, bastante asqueros. Así no en algunas partes, pero está muy bueno. Eso está muy bonito, pero de verdad está muy bien. ¿Sabes quién hace la película del drama? El de las pesas. El hada de las pesas. El de esa es la bonita. ¿No? Ajá. Está muy bueno. Está bien bonita. Chiquito. Lo vamos a buscar. Este me llamó la atención. Vamos a hacerle un close-up. Para los que no saben de qué traje. O sea, no te supo. Es un ton, pero así ton, ton del manga. Así chiquito. Están muy bonitas estas ediciones. Sí, están muy padres. Ah, ¿qué dice Foxx? A ver, sácalo. ¿Cuántos tomos son? Son tres. Son de Dragon Quest. Están muy impunitas. Bueno, ¿será que me encantan los Foxx? No, no creo que sea de Foxx. Cerrando los ciclos con la acta de la gente. Cuéntanos, Isa, ¿qué es lo que más te gusta de arte? ¿Qué tiene un final? Pero bueno. Se ve muy bonito. No, la verdad es que el dibujo está muy bonito. Me parece que está Andrés. Pablo Andrés, si no estoy mal, el que es el ilustrador. Y la verdad es que sí está muy bonito. Tienen las escenas. A mí sabes que me da mucha curiosidad porque soy medio morbosa, la verdad. Me daba como curiosidad si ver tenían las escenas de cama y si las tienen. No tan vistosas como en el libro, pero están muy bien adaptadas. A ver, close-up. El chico no se parece a Harry. Eso, además, además porque me sacaron esa idea. Yo cuando leí After, una de las razones por las cuales me costó tanto, es porque yo decía, güey, es que Harry no hace eso. Harry es Juan Gabriel. Y entonces, cuando yo leí eso, tenía así como que la idea de que no. Y esta imagen me quitó la idea de Harry. Por fin, por fin me deshice de la idea de Harry. Gracias. Aquí estamos viendo más ejemplares. ¡Ay, mira este! ¡Ay, este! ¡Ah, sí! Va a ser la novena de alguien azul que es. No sé, pero la ilustración está muy bonita. Miren, aquí está la de Blue Jeans. Está muy buena. ¡Cállate la boca! Y pues ya les pa... Perdón. Ya les enseñé un poquito lo que hay aquí, pero todavía hay muchas novedades de aquí. ¿Aparte tenemos a Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nos va a platicar un poquito de los próximos lanzamientos porque trajeron aquí novedades que todavía no, falta poquito para que lleguen a librerías, ¿verdad? Sí, justo. La verdad es que creímos que el mejor momento para que la gente conociera parte de lo que estamos trabajando era pues adelantar un poquito el plan editorial que tenemos previsto para fin de año y entonces aquí en la mole van a poder conocer todos los cómics y mangas que vamos a sacar en los meses de noviembre y diciembre. Entonces hay cosas muy, muy padres, tanto en Manga Boys Love, Manga Girls Love, proyectos de Planeta Manga, de nuestra revista y todos sus derivados del universo. También es como algo del universo de cómics que a lo mejor hay cosas muy, muy interesantes que les van a llamar la atención. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera sorpresa que es el Boys Love de Lai. Es un one shot, es un volumen unitario. Este va a estar a la venta en el mes de noviembre. La verdad es que trae un superprecio, trae un precio de $298. Y pues bueno, la verdad es una de las apuestas fuertes que tenemos. Por ahí les adelanto, no lo tengo físicamente porque este no alcanzo a llegar, pero sí lo van a encontrar en diciembre. Es una serie de antología Girls Love que se llama Zyru y son one shot, son historias autoconclusivas de 20, 24 capítulos y las compilamos en esta revista. Hasta el momento van tres tomos en España, los mismos que llegarán a México y que será lanzamiento el uno en diciembre y el resto de la serie estará saliendo en el año 2023 para que ahí le echen un vistazo al Girls Love y al Boys Love que sabemos que lo piden muchísimo y bueno, estamos al pendiente de lo que piden. Dentro de las cosas que también nos están pidiendo mucho es Blue Lock. La verdad es que a Blue Lock le está yendo maravillosamente tanto por la serie, tanto por su serie regular en manga como por la adaptación que ha tenido a anime en Crunchyroll que salió justo el 8 de octubre. Y está muy buena. Está muy buena, la verdad, está muy interesante el concepto y bueno, les platico de una vez que ya tenemos confirmados ahorita hasta el número 12, están por salir en prenda. ¿Y van a salir así con cada mes o? Mensuales. Ah, bien. Hasta el momento la serie está prevista mensual. Quizá en diciembre vamos a sufrir un pequeño retraso con el número 5 porque esperamos que el barco alcance a llegar, pero de ahí del 5 al 6 igual se siguen y ya tenemos confirmados de imprenta hasta el número 12. Entonces, échenle ahí muchas ganas porque también está a un superprecio. El número 1, 178 y del número 12 en adelante están en 198. Entonces, es un superprecio también y Blue Lock es uno de los mangas que no se pueden perder. Están muy buenos. Y Hamari lo recomienda. Sí, las ganas están muy buenos. Tenemos también Tokyo Girls, este manga de Akiko y Higashimura. Y bueno, hagan changuitos, compren este manga si quieren ver la otra serie que todos quieren de Akiko y Higashimura porque sabemos que la han pedido a muchas editoriales y esperemos ser la que tenga el privilegio de poder traerla a México. Tokyo Girls es un manga muy divertido, vale mucho la pena. Yo me he divertido leyéndolo, aunque usted no lo crea. Y este, pero está muy, muy focoso ver todos los desvaríos de estas niñas tratando de conseguir marido antes de las Olimpiadas de 2021. Por ahí vi que en las redes de Planeta lo comparaban con Sex and the City. Y me dio mucha risa porque sí. Entonces, sí, lea, lo estamos divertido. Sí, vale mucho y justo por eso porque yo vi Sex and the City con mi chica y me reía mucho y que es el mismo humor. La verdad es que vale mucho la pena. Bueno, este que sigue es uno de los favoritos de Isamari, que es Josie, el tigre y los peces. Y como bien les decía, ¿no? Es un manga cortito, son solo dos volúmenes, pero además tiene su adaptación a novela. Bueno, más bien la novela es la que inicia todo y de ahí se deriva el manga, el anime. Entonces, vale la pena que le den un vistazo a todos los proyectos que han salido de esto. Y bueno, también cambiando de género porque estamos en Halloween y es terror, yo les quiero recomendar que no se pierdan esta serie de historias de Goutanabe. Goutanabe es un mangaka japonés especialista en las ondas de terror y pues no hay otro maestro de terror que H.P. Lovecraft, ¿no? Entonces, lo que está haciendo arrancó la serie con el color que cayó del cielo de H.P. Lovecraft y después se sigue con esta versión en dos partes de las montañas de la locura. También el volumen uno salió a la venta en septiembre, pero el volumen dos es un adelanto porque lo van a encontrar hasta la tercera semana de noviembre en librerías, así que aprovechen y déjense una vuelta a la mole para poder conseguirlo. Tenemos más proyectos dentro de Grupo Planeta, dentro del sello Planeta cómico y uno de los que más nos entusiasma es la revista de Planeta Manga. Sé que próximamente viene una reseña por ahí en el canal de Isa para que no se la pierdan, pero lo que sí les quiero decir, si les gustan las revistas japonesas y conocen de los formatos como la Weekly Shonen, etcétera, prácticamente Planeta Manga es eso, es una antología de historias cortas, de historias de 12 páginas, de 20 páginas en promedio. Algunas son one shots, terminan en ese número y algunas son series consecutivas que van a ir encontrando en cada uno de los números de la revista Planeta Manga. Una vez que terminen Arco Argumental, pues van a pasar a encontrarlas en series en formato Cansenban o en formato Tankobon. Por ejemplo, aquí tenemos Back Home, que es una historia de terror de Sergio Hernández y Johnny Caballero, pero también tenemos esta que es un Girl's Love de Ana Uncina que se llama Just Friends. Y entonces cuando los arcos argumentales vayan terminando en Planeta Manga, los podrán encontrar en sus versiones compiladas con la historia, con solamente esa historia. De todos modos, sí les recomiendo que no se pierdan Planeta Manga porque trae entrevistas con los creadores, trae pin-ups, trae adelantos de lo que van a encontrar en números siguientes y además pues es un proyecto con muchísima calidad. Van a encontrar historias de todo género, van a encontrar demografías. Seinen van a encontrar demografías, Shonen van a encontrar historias de Boys Love, van a encontrar historias de Girls Love, van a encontrar Chopos, van a encontrar Fugel, van a encontrar de todas las demografías en una sola revista. La verdad es que esto es algo que nunca habíamos visto en México. Oye, y cabe aclarar que no van a ser nada más alcabes españoles, ¿verdad? Porque he visto por ahí mucho que te han preguntado que si pueden mandar manga y cosas así. La verdad es que vale mucho la pena esta pregunta porque es muy, muy valiosa. Los primeros 10 números son solamente autores españoles porque obviamente el concepto surgió allá en España, pero en el número 11, por ejemplo, viene la primera autora latinoamericana que es una autora chilena y estamos buscando autores mexicanos. Siéntanse en la libertad, me pueden encontrar en las distintas redes sociales. Yo les puedo ayudar a hacer el primer picheo para acercar la obra y que ya cuando le vayan a escribir directamente a los editores en España, pues ya tengan como una idea más precisa de lo que van a encontrar. Porque a veces la verdad es que muchos, muchos creadores creen que con mandar un pinó o algo ya los van a tomar en cuenta. Y no, lo que un editor busque es una historia completa, una historia que se pueda serializar o aunque sea una historia de 12 páginas que concluyan ese mismo volumen, pero que esté muy bien contada y muy bien narrada. El dibujo es parte fundamental sin duda, pero no es lo único que nos interesa como editores. Buscamos historias interesantes, historias que se puedan serializar y sobre todo historias que puedan ser comercializadas en otras partes del mundo. Planeta Manga ha sido un proyecto tan exitoso porque estas historias ya se están vendiendo en Francia con Glenard, se están vendiendo en Estados Unidos con Tokio Pop y se están vendiendo en Japón con distintas editoriales de allá. Entonces, véanlo esto como una oportunidad no solamente para publicar en español, sino para publicar en otros países. Y si son mexicanos, chilenos, argentinos, cubanos, de donde sea, pero les apasiona el manga y tienen historias que quieran contar, nos las pueden presentar porque se van a considerar para publicar en algún momento dentro de Planeta Manga y después no solamente salir aquí, sino tener su propia edición compilada. Entonces, vale mucho la pena y los invitamos a que colaboren con esto. Cambiando, porque también sabemos que hay mucho fan de las novelas ligeras, bueno, un adelanto de una novedad de diciembre que es Death Stranding basado en la obra de Hideo Kojima. Hideo Kojima es un autor muy, muy conocido, ha trabajado incluso con RPGs como Final Fantasy y bueno, más fans de las novelas ligeras que el universo de Dragon Quest. Aquí están los primeros tres videojuegos adaptados a formato de novela, de novela ligera por Hideo Takayashiki. Entonces, vale mucho la pena que se acerquen a este box set. Es un box set ilimitadísimo, solamente trajimos 100 copias para México, lo pueden encontrar en páginas de e-commerce, Amazon, Buscalibre, Chalala, que pueden patrocinar a Isamar y yo se los recomiendo. Pero no por ello menos importante, pues bueno, Planeta Comic también tiene una gran selección de cómic y acabamos de lanzar una selección de cómic infantil y juvenil. Uno de los que yo les recomiendo mucho porque además me encantó es este que se llama Wind de James Tineon Ford. James Tineon Ford es escritor de Hay Algo Matando Niños, uno de nuestros cómics más exitosos. Ha trabajado con Batman, tiene su productora, pero este en particular es un cómic que tiene una temática infantil de aceptación. El chavito tiene habilidades sobrenaturales y la sociedad lo obliga a que se esconda. Entonces es una metáfora muy, muy bonita de lo que nos pasa en la juventud porque así somos, tenemos inquietudes, talentos y a veces nos tenemos que esconder porque no sabemos cómo enfrentarnos a la sociedad. Es un cómic bien, bien bonito. Y por último, los que sí están aquí en la fil, en la filo y no más en la mole. Ya casi la fila. Ya casi es la fila, es que ya estoy pensando en fila. De los autores que están aquí en la mole vino Scott Hampton, que es dibujante de American Gods, es una novela, originalmente es una novela de Neil Gaiman adaptada a formato cómic, también tiene una adaptación a serial televisivo, pero Scott Hampton es el dibujante de esta adaptación en formato cómic y está aquí en la mole y les está firmando cómics y les está firmando prints, entonces vengan, conozcan, dense una vuelta por el stand de Planeta Cómic porque van a encontrar cosas padresesísimas. Todo se oye bastante bien, ¿verdad? Ya quieren. Todas son las novedades que se vienen para que ya. ¿A partir de cuándo se van a encontrar? La tercera semana de noviembre salen las novedades de noviembre y la segunda semana de diciembre encontrarán todo el producto de diciembre. A partir de ahí, pues bueno, viene la temporada navideña y seguramente regresaremos con las novedades de enero, por ahí de la tercera semana de enero. Este, ese es el reto que tenemos para cerrar el año. Ya tengo el calendario de 2023, no les puedo decir todo lo que viene, pero bueno, hay adaptaciones de Final Fantasy a manga, a cómic, a libro de arte, hay cosas preciosas. Hay mucho Boys Love y hay mucho Girls Love, no se lo pueden perder, hay mucho manga, tenemos mucho manga. Boys Run the Riot ya viene, ya debe de salir en diciembre, ese sí no lo pudimos traer aquí, pero ya debe de salir a la venta en diciembre y encontraremos la manera, seguramente será bimestral, esa es una exclusiva que te doy porque nadie lo sabe todavía. Oye, nada más para comentarles que vamos a dejar en las redes de Planeta porque ahí platicas todo, ¿verdad? Les compartes información respecto a las próximas novedades y lo que se viene, entonces se los dejamos aquí, de todos modos si quieres ver cómo se llama el grupo. Sí, bueno, las redes oficiales de Planeta son, nos pueden encontrar como Planeta de Libros o Planeta Joven en Facebook, en Instagram, en Twitter y hay un grupo no oficial, pero al final de cuentas es un grupo donde todo el tiempo estoy compartiendo información que se llama Planeta Comic Zona Fan México y ahí nos pueden encontrar en Facebook y todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, 24-7, pero al menos toda la semana van a encontrar un post nuevo sobre información de lanzamientos, páginas previas, adelantos, cosas que ya pueden encontrar, promociones, sabemos que también les gustan las promociones. Y también reseñas de la gente que participa en el grupo, ¿no? Les gusta compartir su opinión ahí, lo cual está chido para que vayan viendo qué es lo que pueden conseguir, entonces sí les recomiendo unirse a ese grupo. Sí, también si ustedes tienen reseñas, contenido que quieran subir y compartir, lo pueden hacer ahí, la verdad es que el amor por este tipo de producto surge a partir de las recomendaciones y si ustedes leyeron algo y quieren que todo el mundo lo lean, es el lugar para generar debate, para hacer las recomendaciones y pues ahí los esperamos. Y en realidad también van a estar directamente en el afín, van a estar ahí en el afín ya con todo esto también. Nos pueden encontrar en el stand de Grupo Planeta, vamos a estar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero no tengo las fechas exactas en este momento, si tú puedes se las pones ahí en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por invitarnos aquí, muchas gracias por cortando las novedades, vengan, aprovechen y si no pues ya estén atentos para saber dónde las pueden conseguir y pues ya nos estamos subiendo, bye. Y después de todo este chisme con Planeta, seguimos nuestro camino, ¿pueden ver cómo los pasillos están medio vacíos? Si no estoy mal, ya eran como la una y media o dos y aún así no había tanta gente que lo agradezco nuevamente. Y es que aparte recordemos que esta mole es una edición nueva, era una edición de terror, es la primera vez que se hace y creo que no tuvo tanta difusión, porque a mí me ha tocado asistir a otras moles donde de verdad sí sufrí un poco. Vean esto por favor, me encantó. Y nos encontramos a qué monito, y sí lo admito, nos tomamos fotos con él. Y ya para terminar nos fuimos al stand de Kamite, porque también tenían bastantes ofertas, así que le fuimos a echar un ojo a ver qué nos encontrábamos. De hecho nos encontramos también a Osmin por aquí y echamos chisme un rato con él, que siempre es un placer verlo. Y bueno, como ya vieron al inicio del video, Nadia es ultra fan de Ramona Flowers, así que tuvimos que ir a ver los cómics de Scott Pilgrim, que por cierto tengo que contarles que Kamite anunció que va a haber una reedición de este cómic, pero no cualquier reedición, sino que va a ser la Evil Edition, es decir que en las portadas van a venir todos los exnovios de Ramona Flowers. La primera edición de este cómic va a salir en noviembre y saldrá de manera mensual. Y ese fue nuestro recorrido por la Mole. Debo decir que pasamos una tarde bastante agradable, porque el ambiente estaba genial, había mucha gente en cosplay. Ya para terminar me gustaría recordarles que todas las novedades de Planeta van a estar disponibles en noviembre y diciembre, y si van a ir a la Phil, dense una vuelta porque ahí también van a tener estos tomos. Una vez más muchas gracias a Planeta por la invitación y a ustedes por quedarse a ver este video hasta el final. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, se las pueden encontrar en la cajita de información y pues nada, ya nos estamos viendo en otro video.